José Ramón compra una vez a la semana, normalmente los sábados, temprano, en las tiendas del barrio. En muchos casos lo pido por teléfono, algunos me lo traen a casa y otros me lo tienen preparado cuando llego, y así pues ahorro tiempo. Aunque hay supermercados que te ponen una persona a disposición para ciertas cosas, pero el volumen de gente que se mueve en ellos es mucho mayor, y en el caso de los comercios de proximidad, que es los que yo utilizo, normalmente pues siempre compras de una forma más personalizada. La distancia social y las colas también suponen un hándicap para la población ciega. Encuentro colas en algunos sitios que no es fácil hacer, incluso es que no sé si hay colas y nadie me lo dice. Las nuevas tecnologías permiten que también para los ciegos, Internet, los libros, las películas y el estudio online se conviertan estos días en refugio. Además los afiliados de la ONCE que se encuentran solos reciben llamadas periódicamente. Me ha contado pues la gente que eso, que la familia les dejan la compra colgada en el pomo, ¿no? A mí mismo mi vecina el lunes, día del bollo, me dejó ahí un pedazo colgado el pomo de la puerta. Más irascibles y estresados, así afirma la Fundación ONCE del Perroguía, que pueden sentirse los lazarillos estos días. Antonio es vendedor de cupones, así que Chopo, su labrador, está acostumbrado a pasar la mayor parte del día fuera de casa. No lo entiende, se pone un poquitín intranquilo en casa. Los primeros días quedaba la puerta de casa, luego cuando lo jabas a la calle, pues te pasaba de largo en el portal, no quería ir para casa. Este mes ha supuesto una reconciliación con el hogar, pero, dice Antonio, ya ha sido suficiente. Gracias. Gracias. Gracias.